Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360, la mesa de hoy de 360 se engalana con un tema internacional que es a propósito de los movimientos humanos y para eso me reencuentro, 15 años después, con don Alex Munguía Salazar. Desde México, estoy conversando el día de hoy con el doctor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, un reconocido internacionalista. Gracias por estar con nosotros, don Alex, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, es un placer estar con ustedes otra vez. Don Alex, ¿cuál es la realidad actual de la migración en América Latina? Bueno, América Latina como un factor histórico de expulsión de migrantes hacia el norte, sigue manteniendo el mismo porcentaje, estamos por ahí de un 12, 13%, pero más allá de ver el tema del porcentaje de la expulsión en la región, lo que es importante es evidenciar que seguimos siendo una zona expulsora por cuestiones estructurales, es decir, seguimos arrastrando problemas que originan que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos tengan que salir de su lugar de origen para intentar llegar a encontrar un mejor salario o un trabajo en las fronteras del norte. Ese sigue siendo el escenario, independientemente de los cambios políticos, de las políticas de desarrollo regional, sigue habiendo esa asignatura pendiente en nuestra región, seguimos siendo una región expulsora, inclusive a nivel intrarregional, es decir, esa migración boliviana, paraguaya o ahora una presencia importante venezolana en Argentina, en Chile, esta migración interna, pero también esta migración internacional hacia el norte y hacia Europa, en el caso de Perú, Ecuador, que tienen también antecedentes migratorios muy interesantes en Europa. Don Alex, hagamos una explicación detallada para nuestra audiencia de cuáles son esas estructuras que hacen que los movimientos humanos empiecen a salir de sus propios países en búsqueda de, en algunos casos, una mejor situación política, en otras, de una situación económica que pueda solventar sus vidas. Bueno, indudablemente estos problemas estructurales, cuando hablamos de problemas estructurales, estamos hablando de asuntos que competen a una actuación directa por parte del Estado. El Estado, desafortunadamente, en los últimos 20, 30 años, se desligó de esa responsabilidad, si es que en algún momento lo había asumido con fuerza, el desarrollo local, el desarrollo particular, endógeno de la país, es decir, una sociedad no puede priorizar su desarrollo hacia la expulsión de sus ciudadanos, eso sería la antítesis de la función misma del Estado. Es durante, desafortunadamente, los últimos 30, 40 años, en la llamada etapa neoliberal, inclusive, es decir, esta etapa donde se prioriza la inversión privada sobre la pública, donde surge el razonamiento de que dejar todo en manos privadas es la alternativa para los problemas que arrastrábamos con la inversión pública, específicamente en el tema educativo, pensemos en el tema de la infraestructura carretera, en el tema de la generación de empleos, en la desregulación de los derechos laborales, que es un tema candente durante cuatro décadas ya, o cinco décadas que vamos ya de la instrumentación de modelos de carácter neoliberal. Este alejamiento del Estado deja enormes huecos que la iniciativa privada, que es inversión privada, no puede cubrir, y no puede porque inclusive la lógica económica parte de maximizar beneficios, disminuir costos. Y la educación no es un negocio. La generación de vivienda económica para los trabajadores o para los más, no es un negocio redituable desde una perspectiva capitalista, de la inversión privada. Pero eso sí es un tema sustantivo para el Estado. Don Alex, esto es una situación que no solamente atañe a nuestra América Latina, sino por supuesto también es una situación mundial que podemos apreciar. Me gustaría que, en ánimo de tratar de trasladar esas explicaciones en las estructuras, que usted detallaba ahora, que obedece mucho a un momento país que se vivió después de un modelo, también tengamos una reflexión sobre cómo apunta esto a la gran diferenciación de las migraciones en sur y en norte. Porque también luego nos podríamos referir un poco a lo que sucede de Centroamérica hacia Estados Unidos. Bueno, indudablemente, por un lado, la migración sur-sur, que la podemos ubicar inclusive de manera histórica, esta migración boliviana, peruana, hacia Chile, en el caso del Perú, hacia Argentina, que ahora, repito, se ha incrementado con una migración venezolana por el tema político y una migración también colombiana hacia Chile, que en números absolutos genera un cambio o un agregado en esa migración histórica. Pero esa migración es una migración de carácter económico, principalmente. Es decir, la motivación, si bien en el caso venezolano, un enorme contingente asume que es, con esa migración, una crítica al modelo de Nicolás Maduro en Venezuela, en realidad es una migración de carácter económico. En el caso de América Central, en esta migración hacia América del Norte, hay un elemento, un componente de violencia, de narcotráfico, de ausencia del Estado. Es decir, en el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala, se conjuga, en el caso de Honduras, con una violencia estructural, es decir, una violencia del Estado y al interior de la sociedad hondureña, que genera esta salida como única opción de contingentes importantes de población. Don Alex, nada más un dato muy importante, porque en el caso venezolano, si realmente las personas están saliendo por las condiciones económicas que están viviendo, no podemos dejar de lado un informe en el 2019 que planteaba crímenes de lesa humanidad que desde la política habían impregnado sistemáticamente a la población venezolana. Don Alex. Bueno, lo que pasa es que yo por eso no quería enfatizar las causas de la migración de Venezuela, porque yo creo que desde una perspectiva indudablemente crítica e imparcial, debemos asumir que ha habido ahí un interés político internacional, principalmente inspirado en aliados históricos y los propios Estados Unidos, de intentar desacreditar el proceso político en Venezuela. Yo creo que Venezuela hay que tomarla con una visión mucho más reflexiva. Como latinoamericanos sabemos lo que ha sido esta historia de intervención por parte de intereses extranjeros. Yo creo que indudablemente pasan procesos complejos al interior de Venezuela, pero no al nivel de los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que el caso venezolano tiene que ser discutido en el ámbito interior de Venezuela o desde una visión constructiva, no nada más desde la descalificación. Indudablemente esos flujos migratorios buscan acceder a un trabajo, a mejorar salarios en el Perú, en el caso de los venezolanos o venezolanas, porque hay algo muy importante aquí, abren un pequeño paréntesis. Algo que debemos reconocer, y Naciones Unidas ya lo asume como válido, es que la migración ya no es masculina. Actualmente la migración es un 50-50%, es decir, femenina y masculina. Entonces estas migraciones hacia el Perú, hacia Chile, o inclusive hacia Argentina, o hacia el propio Brasil. Quiero cerrar ese bloque con esa imagen femenina de la migración, que es muy importante, y no puedo dejar de destacar, don Alex, que en el caso específico, obviamente, de Venezuela, con la gran cantidad de diferentes razones que se dan sus migraciones, cuando me refería a crímenes de lesa humanidad, me refería a un informe que hizo la Corte Penal Internacional, y donde figura casualmente un personaje de la vida costarricense, que es don Manuel Ventura, que fue uno de los jueces que investigó al respecto. Vamos a regresar ahora con un tema primordial en temas de migración, y tiene que ver con que existe un sistema interamericano de protección, inclusive. Estamos con don Alex Munguía, desde México, hablando sobre los movimientos humanos, que van a finalizar al norte, en Estados Unidos. Regresamos, estamos en 360, tenemos una conversación desde México con don Alex Munguía Salazar. El tema, el gran tema son las migraciones. Nos ha puesto en un primer bloque un contexto donde nos pone de manifiesto una serie de preocupaciones, y ahora entramos en Centroamérica, como ese triángulo norte, don Alex, también vivencia algo que usted nos decía en el último bloque, que es ese rostro de mujer. Guatemala, Honduras y El Salvador. Claro, el rostro de mujer, que señalábamos que hay un consenso a nivel Naciones Unidas, que en el mundo, en general, este porcentaje del 50-50 puede ser ya validado. Por supuesto, hay sus distintas variantes de 48-49%, pero ya podemos hablar de un 50-50, es decir, la migración constituida por mujeres como por hombres. Pero el elemento importante en los países de Centroamérica, en su paso hacia el norte, pues presentan una particularidad, que es la violencia extrema en sus comunidades. La violencia de las pandillas, las pandillas que fueron inclusive prohijadas, fueron apoyadas por el gobierno, y que, de hecho, cuando uno descubre el nivel de impunidad en esos espacios, pues eso podría explicar el porqué, el nivel de desesperación de las personas para intentar migrar hacia los Estados Unidos. Pero además hay un elemento que está presente, y que podría también darnos una explicación del porqué aventurarse a transitar por situaciones bastante complejas, como puede ser el famoso tren, ese tren que tomaban en el sur de México, hacia la frontera norte de México, para llegar a los Estados Unidos. Y es porque para el Triángulo del Norte existe el consenso, inclusive con la variante del gobierno de Trump, pero existe todavía el consenso del otorgamiento del refugio. Es decir, para los habitantes de los países del Triángulo del Norte, la propuesta de llegar, o los beneficios de llegar a la frontera norteamericana, eran de bastante provecho, porque llegando a los Estados Unidos podían obtener o solicitar el refugio. Y entonces existe el TPS, el estatus especial de refugiado, donde les daba acceso a un permiso durante dos años, la posibilidad de reunificar familias y la renovación automática. Con esos elementos era un enorme aliciente para llegar a los Estados Unidos de la migración centroamericana y solicitar el refugio. Esto es muy importante porque esto no se otorga a todas las regiones del mundo. Hay un especial interés hacia el otorgamiento de los países del Triángulo del Norte. Por eso aventurarse a hacer esa enorme travesía. Sin embargo, sin embargo... Don Alex, ¿eso tiene que ver en alguna razón con el porcentaje de ciudadanos que fueron migrantes en algún momento, que ya se establecieron en los Estados Unidos y que representan casi un millón y medio de salvadoreños en los Estados Unidos? Sí, indudablemente. Ese elemento habría que rescatar porque en el caso del Salvador, esto es algo muy importante, la principal fuente de ingresos del Salvador son las remesas de los salvadoreños. Hace un momento que me preguntaba sobre estas causas estructurales que originan la migración, pues sigue siendo una enorme asignatura pendiente por parte de un Estado que priorice su desarrollo con la expulsión de sus trabajadores, de su ciudadano, hacia otras regiones del mundo. Es decir, allí algo que debe alertar a todas las estructuras de ese Estado es que no está cumpliendo con la función sustantiva. Y en este momento quisiera inclusive señalar el porqué en la sección pasada señalé que habría que tomar con mayor cuidado la situación de Venezuela y me sumo al tema del Salvador por una razón. En México, yo como mexicano, si reviso el proceso migratorio, actualmente, no nada más sobre el tema migratorio, sino sobre muchos otros temas álgidos que son el ir en contra de estas corrientes o reformas estructurales neoliberales del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues indudablemente vamos a encontrar muchas críticas, pero lo que ha generado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es transformar la lógica de corrupción en todas estas estructuras, incluyendo la simulación en el tema de las políticas migratorias. Es decir, ha generado cambios importantes y si uno se va nada más por estas visiones dominantes de los medios de comunicación europeos o norteamericanos, podríamos encontrar descalificaciones hacia ese proceso. ¿Y qué es la simulación, Alex? A la simulación que usted se refería, me la puede explicar mejor. Sí, es decir, había anteriormente sobre el tema migratorio la posición de que se iba a proteger los derechos humanos de los trabajadores migrantes centroamericanos, principalmente en tránsito hacia el norte. Y se daban sistemáticamente violaciones a su integridad, se daban agresiones por grupos inclusive aliados a las policías. ¿Qué importan inclusive, don Alex? Por supuesto, había una serie de corrupción, hay redes de tráfico de cubanos que llegan a Cancún y de Cancún los suben. Es decir, estas estructuras se han intentado romper y no es fácil. Y como toca temas tan sensibles, genera enormes críticas. Pero eso por un lado, pero lo sumo al tema de El Salvador, porque México históricamente había sido uno de los tres países expulsores de trabajadores migrantes en el mundo, después de la India y después de China. China, que son 1.400 millones, y la India, que son cerca de 1.000 millones. Pensemos, en el caso mexicano, que somos 130, 120 y tantos millones de habitantes. ¿Cómo es que alcanzábamos ese porcentaje tan importante de ser expulsores de trabajadores migrantes? Pues bien, inclusive, sobre el tema de las remesas, históricamente se ha dicho que cerca de 35.000 millones de dólares ingresan anualmente a México vía remesas, y entonces estaríamos en una situación similar a El Salvador. Me quiero quedar con eso, Alex. Se trata de transformar y hay que tomarlo en su justa medida, porque en el caso de la migración hacia los Estados Unidos por parte de México, es una migración histórica y que tiene muchos componentes. Vamos a seguir completándolo en el tercer bloque. Me quiero quedar con esto que plantea don Alex, que creo que es lo más importante de este bloque, y tiene que ver específicamente con cómo existen estructuras que también mueven esas migraciones y no respetan derechos humanos. Es algo muy, muy importante. Estamos en 360, ya regresamos. Estamos de regreso en 360, estoy conversando con don Alex Muguias Salazar, desde México, catedrático e investigador de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Don Alex, ahora usted también ponía, obviamente, en el segundo bloque, a México como un protagonista expulsor. En esta época de COVID-19, ¿cuáles son los grandes desafíos que está enfrentando la política de López Obrador? Bueno, la política de López Obrador en el marco de la migración, pues actualmente presenta enormes críticas por un segmento, un segmento de estudiosos del proceso migratorio que ven con malos ojos el compromiso que hizo AMLO con Trump de inhibir los flujos migratorios que llegaban en estas caravanas hacia los Estados Unidos. Pero debemos reconocer que este acuerdo que hizo AMLO con Trump se debió precisamente al ultimátum que pusieron los Estados Unidos sobre la concreción del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Ahora, muy importante para nuestra audiencia, cuando don Alex se refiere a AMLO, se refiere a Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México. El presidente de México. Sí, y que es muy importante que también entendamos acá que ese desafío que está comentando Alex va íntimamente vinculado a la legislación, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué tanto afecta o beneficia un poco la política migratoria estadounidense en el caso de la migración mexicana, don Alex? Bueno, de hecho, la migración en este 2020 estuvo totalmente parada, es decir, las fronteras han estado cerradas. De hecho, parte de estas críticas que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador por parte de los analistas sobre el proceso migratorio se debía a que se señaló que México había aceptado ser tercer país seguro en estas peticiones de refugio de la migración, principalmente centroamericana, hacia los Estados Unidos. Porque Estados Unidos estableció que si su vida corría peligro de esas migraciones, y pasaban por México, que es un país que no es el país de donde ellos proceden, automáticamente su vida no corre totalmente peligro. Y la solicitud que hacen de refugio hacia los Estados Unidos tenían que mantenerse en México y después obtener una respuesta hacia su ingreso a los Estados Unidos. Pero, es decir, esto complejizado con el tema y el entorno de pandemia del 2020. Pero además, y quiero sumar a esta pregunta que me hacía sobre la migración mexicana, los números de la migración en los últimos cinco años han disminuido de la migración mexicana, pero seguimos siendo el grupo mayoritario en Estados Unidos porque es una migración que no se circunscribe a estos 10, ni 20, ni 40, ni 50 años. Estamos hablando que la presencia mexicana en los Estados Unidos se derivó desde la invasión norteamericana y la posterior ocupación del actual suroeste de los Estados Unidos, el anterior México del norte. Es decir, si visualizamos que desde Kansas, Oklahoma, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, California, Texas, Arizona, todo ese enorme territorio era parte del territorio mexicano. Cuando los norteamericanos llegan a ocuparlo, quedan núcleos poblacionales de origen mexicano. De hecho, si tú viajas a California, vas a San Francisco y a Sacramento, que Sacramento es evidente que como cualquier pueblo hispano o cualquier pueblo mexicano, donde la iglesia, la plaza se mantienen, porque es precisamente la capital del estado de California. Qué interesante. Es decir, estos procesos migratorios no se pueden mover, son históricos. Y es muy interesante entender eso porque en los números es impresionante. Estamos hablando de 11 millones, al menos en 2020, que es el último reporte que pude encontrar, don Alex, que usted debe tener mucho más frescos, con el caso de los mexicanos, pero luego si vamos a China son 3 millones, si vamos a India son más o menos 2 millones y medio, y lo que ya habíamos comentado en el caso de El Salvador de más o menos 1 millón 425 mil. Estos datos resultan verdaderamente impresionantes a torno de, obviamente, además son sus vecinos. Don Alex, ¿cambia en algo la llegada de Joe Biden al poder? Bueno, hay una posición más flexible respecto al proceso migratorio, pero no le simplifica absolutamente a nadie. Es decir, por un lado, DACA, el programa que permite conseguir un trabajo o desarrollar actividades académicas por parte de un sector de la población que ingresó siendo menor de edad, ese es un punto importante porque este les permite acceder y transformar socialmente a la comunidad migrante. Pero, en esencia, para transformar la visión de indocumentado, como puede ser algo que hay que enfatizar, Centroamérica obtiene refugio, suman a los boricuas, que son finalmente norteamericanos con pasaporte, no tienen plenos derechos, pero entran con pasaporte norteamericano, a todos los suman como población hispana, suman a los cubanos que tienen el refugio en automático y que se incorporan a la sociedad norteamericana. Curiosamente, de esos flujos importantes de migrantes, los mexicanos son los únicos que desde 1986, que se estableció una reforma migratoria, siguen estando de manera indocumentada. No ha habido programa alguno que los regularice. Entonces, esta presencia en millones, inclusive de origen mexicano, pues están precisamente en el limbo, una indefinición. La propuesta de Biden es fortalecer los acuerdos de refugio, en el caso para los centroamericanos, los TPS, fortalecer, sí, ciertas aperturas hacia la migración, inclusive de los países árabes que había sido proscrita por parte de Trump, pero en el caso de los mexicanos, una propuesta clara, no, únicamente establece vías, vías formales para la obtención de esa definición migratoria, es decir, para la obtención de la formalidad de la migración, pero esos son procesos largos, que no se perciben como una opción que dé una solución de la noche a la mañana. Es decir, indudablemente o desafortunadamente va a ser más de lo mismo, pero más suavizado, sin discursos estrambóticos como los que utilizaba Trump. Me quedo con esa frase célebre de don Alex y esta conversación que hemos tenido la oportunidad de tener en 360 desde Costa Rica hasta México. Un placer, don Alex, volver a compartir con usted y un saludo, por supuesto, a nuestra audiencia. Hasta luego. ¡Gracias!